El Consejo Municipal de Protección Civil quedó en sesión permanente ante los efectos del Frente Frío 41 en Coatzacoalcos. De acuerdo a David Espondacruz, director municipal de PC, el sistema frontal será de rápida trayectoria, descartando daños mayores en la ciudad. Sin embargo, hasta las 16 horas, las rachas alcanzaron 108.7 kilómetros por hora que provocaron el cierre total del puerto de Coatzacoalcos a todo tipo de embarcación. La seguridad que vamos a estar haciendo el trabajo que nos recomienda el alcalde y vamos a sacar adelante esto. Esperemos que no se salga de cambio. El evento está programado para hoy, es un evento rápido, así lo pronostican, es probable que empiece. Bueno, ya los vientos se están sintiendo, estos se podrían incrementar alrededor de las 2, 3 de la tarde y en el proceso de la tarde subiendo su intensidad. Probablemente en el proceso de la noche tengamos vientos fuertes y estos van a tender a disminuir el día de mañana. Por su parte, el coordinador regional de protección civil, Luis Castro Mendizábal, señaló que la alerta gris abarca los 55 municipios costeros de la entidad, por lo que algunos ayuntamientos de la zona también integraron sus consejos, a la vez que indicó que hay riesgo de alerta de escurrimientos que se generan en otros estados y se reflejarán en el incremento de los niveles de los ríos. Los nublados y lluvias es probable que se prolonguen hasta el próximo día viernes y ya a partir del día sábado o domingo podemos considerar que, bueno, se irán mejorando las condiciones del tiempo. Las lluvias son de entre 50 y 75 milímetros, son lluvias moderadas, pero sí nos mantienen en alerta por los escurrimientos de lluvia. Y es que debido a la intensidad del viento, la Comisión Federal de Electricidad ya activó a 170 grupos distribuidos en la zona sur, siendo en Coatzacoalcos la mayor concentración al ser la ciudad más afectada por los efectos del frente frío. De última hora, trascendió por reporte Ciudadanos la suspensión del servicio de luz en Villallende, donde las cuadrillas de la CFE laboran a marchas forzadas. De igual manera, hubo algunos desprendimientos de edificios abandonados en el manecón costero de Coatzacoalcos. Mientras que la delegada regional de la Secretaría de Educación, de Veracruz, Paula Cabrera Antonio, desmintió un cartel en el que se extendía la suspensión de clases para el jueves y viernes, mismo que circuló por Whatsapp. El oficio decía que nada más hoy. Y el comunicado del gobierno del estado también fue que nada más era específicamente el 26 de febrero. Ya hoy determinarán si también se, dependiendo, me imagino, de la información meteorológica, si se va a prolongar para mañana. Pues aquí el llamado entonces es a que la gente no crea en esas cadenas de Whatsapp, ¿no? Sí, no, 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 que esté a pendiente de fuentes oficiales. Imágenes de Carlos Heredia para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.